Se está ahí, meta a freír. ¿Me querés ir friendo? Dale, voy friendo. Buena cantidad. Yo te voy a enseñar la masa. Se fríen rápido. Se fríen muy rápido. Muy rápido. Es una masa muy finita. Y te voy a tirar dos caminos o dos opciones para hacer esta receta. Sí. Primero, todos los recortecitos de masa de pasta de Juan. Ah. Viste que la masa de recorte de pasta, cuando la empezás a unir, la estirás de nuevo, la asobás, te queda un poco dura. Sí, sí, sí. Se activa mucho el gluten. Si querés hacer fideos, te queda un fideo como con fuerza. La pasta de pasta rellena, te queda una masa como con mucho muerde. Y esos recortecitos los podés ir encimando, los dejás en heladera. Y a la tarde los estirás y hacemos estos, podemos decir, buñuelitos o tortas fritas y quedan muy bien. Otra opción es hacerla a partir de una masa muy parecida a la de pasta, pero que se suman dos ingredientes. Muy poquita levadura y muy poquita azúcar. Te voy a enseñar a hacer esta masa que está espectacular. Muchas gracias, Alicer, por los insumos pasteleros y gastronómicos que nos proveen para cocinar en el programa. Encontralos en alicer.com.ar. Vamos a amasar. Medio kilo de harina. Bien. Partimos de medio kilo de harina, harina 4 ceros, la misma que utilizamos para la pasta, que va muy bien. Para esto le vamos a incorporar una pizca de sal. Acá, a diferencia de la masa de pasta que nos enseñó Juanis recién, es que él no le pone sal, pero como va a ser una masa, que la voy a utilizar ahora y que necesito realzar sabor, la pizca de sal le viene muy bien. Cada medio kilo de harina le vamos a agregar 70 gramos de azúcar. Ah, es dulce. Es dulce. Dulce, dulce. ¿Por qué? Porque tenés dos opciones. Sale de la freidora directo, sin nada. O un poquito de azúcar impalpable queda muy bien. Y si te gusta mucho más dulce, es almíbar de miel, que te lo voy a enseñar, que queda espectacular. Mezclo. Mirá lo que es esto de levadura. 6 gramos de levadura. ¿Qué es 6 gramos? Es cuando desgranás la levadura una cucharadita, la de café o la de té. Chiquitita. ¿Por qué? Poquito. Porque lo que quiero en esta presencia de levadura es que hagan esos globitos dentro de la freidora o de la fritura, que te va a quedar una masa muy crujiente por fuera, pero con una miga un poquito más suave como la torta frita con levadura. Me encanta la torta frita con levadura. Ah, me encanta. ¿Te gusta vos? Me encanta. Mi mamá siempre cuando, me encantaba cuando yo llovía, hacía pan casero en el horno de barro, entonces separaba una parte y no esperaba con torta frita de pan con levadura cuando veníamos del colegio. Qué rico. Una vez llegabas con torta frita, todavía ya sabía que había. Bueno, y acá proporción clásica. Sí. De masa de pasta es cada 100 un huevo. Bien. Acá podemos utilizar esa regla, ¿sí? O bien podemos utilizar mitad de huevo entero y mitad yema. Gusto y piacere. Ah, bien. Montones de recetas. Muchas recetas y variedades. ¿Sabes qué? Recuerdo, Lucho, te digo, Juani, porque me quedó la masa de Juani. También había una buena italiana que hacía con vino, una masa con vino. No te equivocás. ¿Por qué? Porque esta clásica lleva una nuez generosa de manteca y lleva un chorrito de vino. Puede ser un vino moscato, un vino dulce, vino blanco. Puede ser un aperitivo blanco de esos a base de hierbas. Sí, y queda muy bien. Mirá lo que estoy haciendo. Estoy mezclando un poco de chatardía, más dulzón. Sí, ve. Mirá esto, voy mezclando. Le faltan dos huevos a esta receta. Yo le voy a agregar uno. Sí. Que pueden ser cuatro huevos y una yema. Pueden ser cinco huevos enteros. Pueden ser solo yemas. Bien. Acá tiene que ver con cuán amarilla quieras la masa. Y en la fritura no tiene mucho sentido usar solo yemas. No. Se te va a dorar más rápido. Exactamente. Se te va a quemar más rápido. Exactamente. Le voy a incorporar un chorrito de vino blanco. Acá es aroma. Lo podés obviar al vino blanco. No pasa nada. Y le vamos a incorporar, te diría una nuez de manteca. Bien. Cantidad exacta, 40 gramos. Ah. Pero es una cucharada sopera. Sí. Cucharada sopera. Ahí va. Y ahora sí voy a terminar de incorporar el huevo y vamos a buscar el medio de hidratación que más necesitamos. A ver, ahí va. Tal vez no necesito más nada de hidratación. Ya está. Tenemos harina extra por acá. ¿Te tiene que dar una masa como la de pasta, Lucho? ¿Dura? Bien como la que hizo Juani. Sí, de hecho, la tradicional, estamos hablando de una masa que es residual de la masa de pasta. Claro. Tiene que ser. Sí, no es que necesitas hacer una masa especial. No. Si la haces con esta de levadura, que te digo que queda un poquito más rica. Sí, y el sabor de la levadura. Queda un poquito más rica, hay sabor. Sí. Hacela un pelín más hidratada que la de pasta. Bien. Sí, porque si no te va a quedar muy dura la fritura. Mirá esto. Ah, bien. Buen dato. Mirá esto. ¿Puedo bajarle la mesada? Sí. Estoy tratando de que no para que mi amiga no se enoje. Ahí va. Mirá esto. Y ahora sí, amaso. ¿Cuánto tiempo ha amasado, Lucho? ¿Es como la pasta? ¿La tenés que quedar bien lisa? Sí, tiene que quedar bien lisa. De hecho, volvemos a la misma técnica que pasta. Mirá. Estiro. Se hace mucho más fácil el amasado. Fíjate, estoy haciendo casi el mismo trabajo que hizo Juani. ¿Sí? Claro. Mirá. Ah, mirá. Pero, ¿qué pasa? Esto es una masa más hidratada, tiene huevo entero. Le podés o no poner una pizca de levadura. Le podés o no poner un poquito de azúcar como hicimos y eso hace que quede una masa más suave. Claro. Entonces, mirá esto. Sí. No es la firmeza de la masa que hizo Juan. Mucho más floja, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso es tan espectacular. Mirá, dice, y mirá la cantidad que hice en nada. Ay, qué lindo esa torre llena de... Esto ya, mientras ponés la pava, ya estás comiendo esto. Bueno, hablando de pava, ¿sabés lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tengo una masa ahí estirada? Sí, tengo. Mirá esto. La vamos a estirar finita. Esta masa, si querés dejarla descansar, te digo, 20 minutos, pero a diferencia de la masa de pasta, gracias de mi corazón, a diferencia de la masa de pasta que enseñó Juan y llevarla a la heladera, ¿por qué? Tiene levadura, tiene levadura. Y si tiene levadura, ¿qué va a pasar? Va a empezar a fermentar. A fermentar, va a empezar a leudar. Exacto. Entonces, para detener ese leudado, está bueno. Para la frenaza en la heladera. Harina, un poquito. Acá no uso semolín y otra diferencia de la masa que hizo Juan y vamos a poner dos o tres. A mí me gusta hacerlo así porque es mucho más rápido. Ah, que cortás todo junto. Sí, ahí va. Mirá que práctico. Y no se pega. Y por eso es importante ir poniéndole harina entre vuelta y vuelta. De esta manera hacemos las tortitas o ravioles o la masa, según el formato que quieras, de una. ¿Estamos? Limpio. ¿El borde? Limpio el borde. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bien. No. Él hasta la torta frita la se proliza. El hucho es así. Ahí va. Esto acá, vamos del otro lado. Este bordecito no es necesario sacárselo, pero como son recortes que los podemos usar al 100%, yo me doy el lujo de hacerlos todo parejo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Masas. Fíjate cómo se despegan. ¿Por qué? Porque le puse harina. Doblo. Ahí me toma. Ah, perfecto. Mirá, corte. No te vayas tan a la punta. Corto. Abro. Y le doy una vuelta. ¿Sí? Y esto así, ¿a dónde? A la freidora. Lléveno más, lléveno más, lléveno más. ¿O no? Vamos, vamos. ¿O no? Sí. Este se me pegó. Ahí va. Abro. ¿Corto otro? Corte. Permiso, ¿eh? Corto ahí, track. Mientras querés que haga eso, haces la... Y hago la almíbar. Ay, mirá cómo se inflaron esas. Mirá estos. Mirá. Mirá estos. Divinos. Buen, buen globo. Ese globo lo genera la masa de pasta. Mirá, me encantan. Quedan bien areados y ahí se va a meter todo el almíbar. Che, este aceite lo vamos a bajar un poquito porque está muy caliente. Ahí va. Mirá esto, ¿eh? Está muy caliente. Vamos a dar vuelta. Bien, muy bien. Vamos al almíbar. Almíbar, un almíbar simple. 300 gramos de agua o centímetros cúbicos con 300 gramos de azúcar. Parte es igual. Sí. Sabores. Le podés poner un chorrito de esencia de vainilla. Échale. ¿Esto es miel? Esto es miel. Échale una buena cucharada de miel. ¿Te puedo pedir una cuchara, Clara? Sí, cómo no. Le vamos a poner una buena cucharada de miel, mirá. Porque es un almíbar de miel. Esto que hierva. Y si querés lo podés aromatizar con piel de naranja que le va a quedar muy bien para mí. Esta tortita con piel de naranja queda espectacular. Esto lo vamos a correr por aquí. Y ya vamos a hacer un poquito de orden y limpieza. ¿Le parece? ¿Le parece? ¿Le parece? Vamos. Ahí va. Vamos a limpiar acá la mesada. Perfecto. Cocina, limpia. Sirve para otra batalla. Así es. Vamos. Muy bien. Se va. Esto lo voy a apagar el aceite. Se va disolviendo el azúcar en cocción. Y miren lo que es este almíbar. Pensé que era miel eso. Esto es el almíbar que tiene miel. Es un almíbar a base de miel. Con piel de naranja le va a quedar muy rico. Y vamos a traer las tortitas. Estos quedaron oscuritos, ¿viste? Porque estaba caliente el aceite, sí. Vamos con esto. Mirá eso. Mirá lo que sé. Y tráeme una cosita para emplatar, Gon. Tráeme una cazuela. Algo. A ver, acá podemos dos opciones. Esto así, azúcar impalpable y ya está. Pero, 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 te digo que si esta pasta la mojas con almíbar de miel, mirá lo que es este almíbar. No. Esto le va a dar un dulzor muy rico. ¿Viste que cuando uno lo prueba así está bueno? No es dulce, digo. No, no es muy dulce. No, no. No, es que tiene, tiene poco, tiene poco azúcar. Sí, mirá esto, ¿eh? Esto va así. Todo junto. I love you too. Mirá, ahí va. Vamos. Somos muchos, ¿no? Ahí va. Somos muchos. Ahí vamos. Y ya estamos en la hora del mate. ¿Y qué hora es ya? Sí, 15.30. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Sí, 15.30. 15.30. Para toda la Argentina, ¿eh? Acá, la que me gusta a mí es esta. Un poquito de azúcar impalpable. ¡Wow! Mirá, un poquito de azúcar impalpable. Ahí vamos. Y. Qué chingüengüencha que sos, ¿eh? Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¡Uy! Almíbar de miel. Esto, hacerlo, ¿sabés cuándo? Cuando esté la ronda hecha para el mate. Sí. Para que quede crocante. Y se peleen por el primer amargo. Y tener las tortas listas para empezar a matear, ¿eh? Tenemos una.